Gozadera ahí, burranito, ahí, B.O.S.E., ahí, bacanería, ahí. Ya, 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 ya. En la zona, mi gente están bailando en Nueva York. En la zona, montando todo el montazo con sabor. En la zona, come on and get this party started, set it all. Vamos a la zona, suben el volumen, let's keep this party moving. Aca let's down, let's make it hot, sube radio todo lo que da. Getting quick up on your clock, pumping to the Colo Caps. La zona got the mark, hit you with a million watts. Make your radio rock, rock, so keep it locked. You got the right one, baby You're in the zone Let's get it on Bacanería Bula, bingo Póngelo ahí, que te lo voy a partir Póngelo ahí, que te lo voy a partir Así, así Te lo voy a partir Póngelo ahí, así, 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 así Vamos a chocar Toma Vamos a chocar Vamos a chocar Toma Vamos a chocar Toma Vamos a chocar Toma Vamos a chocar Toma Toma Vamos a chocar A chocar A chocar Toma Dos aderas total Quiero preche Quiero preche Quiero preche Mi gente, quiero que se paren de las sillas Y agarren a alguien Y se pilla Y se pilla Y se pilla Olvídate Hay que bailar Con ese tío aquí Mueve Así, así Te guayo Póngelo ahí, aprieta Que te lo voy a partir Toma Directo en vivo Toma Ven agresivo Toma Chocando ombligo Toma Chocando ombligo Toma 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 Póngelo ahí Que te lo voy a partir Así, 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 así Póngelo ahí Póngelo ahí Así, 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 así Póngelo ahí Que te lo voy pa'l tí, póndelo ahí Que te lo voy pa'l tí, así, así Que te lo voy pa'l tí, póndelo ahí Que te lo voy pa'l tí, así, así Vamos a chocar, vamos a chocar Vamos a chocar, vamos a chocar Toma, toma, vamos a chocar, a chocar, a chocar Señoras y señores, te quiero presentar El extraterrestre, D.O.S.E Bacanería Everybody get well up in here Shake that booty, don't be scared, don't be shot Más atrevida, ponte la pila, acelerá De cinturita, vibra macita pa' sudar Y pa' dejarte en pedacita a chocar Déjamelo ahí, como mazutita Arrasar, racantar, guap guap Romper la pista, pa'n bichao, lao a lao Guap guap a lo delito, D.O.S. Bacanería Ahí, 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 bacanería Ahí, en la zona Mi gente están bailando en Nueva York Por la zona Montando to'l mundazo con sabor Entra la zona No, 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 no Get this body started, said it all Vamo' a la zona Subeme el volumen Let's keep this body movin' Dominicana Toma Y la boricua Toma Y la cubana Toma Toma Mexicana Toma Zabaldoreña Y Americana Así 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 Juntada Juntada F bathtiko Bacanería Come on Matadona Tulanito Aprieta Y voludos Aprieta Póngelo ahí, que te lo voy pa' ti Póngelo ahí, que te lo voy pa' ti Así, así, te lo voy pa' ti Póngelo ahí, así, 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 así Toma Toma